Y atención que se conocieron las primeras imágenes tras el fuerte sismo que se registró en Armenia, Pereira y Anserma Nuevo de 5,4 en la escala de Richter. El Servicio Geológico de Colombia reportó un fuerte temblor de magnitud 5,4 a las 6 y 26 de la mañana de este viernes 19 de enero. Su epicentro fue Anserma Nuevo, Valle del Cauca. El movimiento telúrico fue reportado en ciudades como Manizales, Medellín, Tunja y Bogotá. Indican medios locales que en ciudades como Armenia evacuaron a los pasajeros que estaban en el aeropuerto. Noticias Desarrollo.